Nos vamos a Toronto, señores. Nos hemos llegado a tierras canadienses, venimos por unos osos, por unos salmones, por una mermaple, por la victoria para seguir avanzando rumbo a Dubai. Estamos listos para el partido del martes, pero antes vamos a conocer un poco lo que hay aquí en Toronto. Llegamos a Canadá y el frío nos recibe con todo lo que da, 0 grados y 10 grados. Y como a donde vamos tenemos que probar lo que comemos, pues la ruta del sabor del crema soy vino hasta Toronto. Y bueno, estamos disfrutando de un rico poutine con una cheeseburger y está buenísimo, buenísimo. Estamos llegando aquí al estadio BMO Field de Toronto. Y el clima es una mierda de verdad, hace muchísimo frío y una lluvia de agua nieve, mucho aire, pega en la cara muy fuerte. Es unas condiciones para el juego muy difíciles y para nosotros también muy difíciles. Yo tengo 17 años aquí. Yo siento bonito a mi hija, le estaba diciendo que porque ella es nueva. Le digo, o me gustaría que tú entraras en mí para que supieras lo que significa ser americano. Yo no pensé que Toronto iba a ganar la Tigre. ¿De dónde viene? De Ottawa, de aquí en Canadá. No se da todos los días. Desde que nacemos le vamos a la América. Saludos a la familia de Nieto. Saludos a todos. Yo he hecho en Virginia a estar en los cómics, porque apoyar siempre. Soy del crema soy. Un poco el clima, ya no hace tanto viento, sigue un poco el chipichipi. Nos venimos a refugiar un poco a una plaza. Sigue haciendo frío, no va a dejar de hacer frío. Les comentaban gente que vive en Ottawa que han estado a menos 40, menos 45. No pueden vivir en esas temperaturas. La verdad hace muchísimo frío. Para uno es demasiado frío. Ya vamos caminando hacia el estadio y vamos los cremas la puta madre. El estadio está justamente al lado del lago Ontario. Entonces hace que se sienta más frío, haga más viento y la humedad sea más cabrona. Están entumidos. Aunque traigo ropa térmica debajo de la ropa, siente el frío todavía. Está cabrón. El crema es una verga. Todos los posts, gripados. Bienvenidos al BMO Field de Toronto. Y aunque el clima es una mierda, aquí estamos presentes señores. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Te quiere ver campeón! ¡Te sigue a donde vas! ¡La vuelta quiere dar! ¡Si pierdes o ganas! ¡Te quiere de verdad! ¡Vamos! 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 ¡Esperado! 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 ¡Eso no es penal! ¡Eso es la puta vida es penal! ¡Venga marchen! ¡Venga marchen! ¡Vamos América! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Esta noche! Están congelados los jugadores Así como nosotros, ellos también están congelados ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! ¡Dale a mí! ¡Poca el fuego! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Y eso! ¡Ahí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo gol era fuera de lugar, se lo contaron. El arbitraje es una mierda. Es un pendejo el árbitro, no sabe ni qué marcar. Está perdido, perdidísimo el árbitro. Saludos a las Mustard Stone, la banda del nariz. Aguante su tema, aguante América de toda su gente. El tema es hoy, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos América! ¡Vamos, no mames! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una malísima derrota en un clima muy feo, muy feo. Pero falta el partido en el Azteca y eso es muy importante. Tenemos que dar la remontada y sacar la victoria. Y salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡DSE! 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 ¡DSE!